Canaltro.com ¿Qué puedo hacer por la paz? Y obviamente podemos hacer mucho Empezando por este programa Que es el espacio para que ustedes, nuestros televidentes Tengan ese contacto directo Y empiecen a conocer un poco más De lo que significa la paz Que no es solamente un proceso Que es un hecho Y que tenemos que empezar por nosotros mismos Vamos a saludar a nuestros invitados de hoy Quien es Tania Agudelo La Presidenta del Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes por invitarme Y Sergio Gacha Quien es pasante del consultorio jurídico De la Universidad de Pamplona Gracias por habernos invitado No, gracias a ti por estar con nosotros Ustedes hacen parte ya de ese conversatorio Y hoy es la paz y el derecho a discernir ¿Cuál es el objetivo? De hablar de la palabra discernir ¿Y cuál es el objetivo de unirlo a la paz? Pues porque todos tenemos Ese objetivo también es primordial Y es conseguir que nuestro conflicto armado En Colombia termine Y que empiece la tranquilidad Para cada uno de nosotros Para muchos que ya son víctimas De la violencia en Colombia Pues infortunadamente ya se empezó A hablar de la victimización Y de la utilización de pronto De acciones por parte de grupos Al margen de la ley Que pueden de otra manera Revictimizarlos Es el derecho que tenemos nosotros A eso A evitar que se repitan nuevamente Los hechos violentos en nuestro país Y que es lo que busca Después de este proceso de paz Que inicia en ese momento La FARC con el gobierno Vamos ahora a escuchar La historia de Yahaira Mora Una mujer que también es víctima Al conflicto en Colombia En el año 99 Yo vivía en el Catatumbo En La Gavarra Era comerciante Tenía un almacén de muebles Y entramos paramilitares Y tuvimos que salir Masivamente todos Por Venezuela Yo creo que un 90% De los que vivíamos allá En ese corregimiento Desde esa fecha Me convertí en víctima De desplazamiento forzado Y he tenido tres desplazamientos No es el único Tres más Es, la verdad Es muy duro Iniciando yo Hace ya 16 años Llegamos a esta ciudad Sin saber qué hacer Porque no conocíamos Pero Pues hay que aceptar las cosas Y poco a poco No las supera Pero ya En el 2014 Irme de esta ciudad Para mí ha sido muy duro Porque Prácticamente He vivido la mitad De mi vida acá Después del desplazamiento Al 99 Aquí han crecido mis hijos Aquí ha nacido el resto Aquí Pues Como es que Uno hace vida allá acá Ya hoy en día Mi hijo mayor Tiene Cumple 18 años Ya Es un hombre mayor de edad Y él tiene pues Su vida acá Sus estudios Sus cosas acá Y ya irnos a otro departamento Iniciar una nueva vida No es fácil Por eso Hoy en día Pues quise regresar acá Otra vez a mi municipio A mi departamento Porque en Ciudad Oro Mi departamento Norte de Santander Y entonces Pues aquí estoy nuevamente Dándole la cara Y orgullosa de estar nuevamente acá Pero pues Estuvimos estos días Declamando nuestros derechos Y haciendo una vocería Y no sé si quedarme o irme Porque hay otro riesgo En este momento Pues creo que lo más duro Los desplazamientos Dejando todo Iniciando una nueva vida En otras ciudades Soportando humillaciones Totalmente la familia Se desubica Porque unos estamos en un lado Otros estamos en otro lado No podemos estar juntos Es como lo más duro Porque aparte de todo Uno es fuerte Para donde vive Donde llega Busca trabajo Sobrevive Y de verdad El gobierno no lo apoya A uno Donde uno llega Eso es mentira Hay autos Hay sentencias Que nos protegen A nosotros las mujeres A las lideresas Y eso no lo hacen valer Eso se viola a eso Muchas veces Uno le pregunta Al mismo juez Oiga y mi auto qué ¿Por qué no lo hacen valer? No, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Le preguntan a uno Es el colmo Pero eso se vive en Colombia Y desafortunadamente Aquí no hay justicia Porque aparte De que dejo mi familia Dejo mi trabajo Y también dejo Mi grupo de mujeres Con las que yo trabajaba O sea, el trabajo social Lo que nos hacíamos Acá como lideresas Lo que representábamos Era un trabajo fuerte Con las comunidades Y tener uno que dejarlo A la noche a la mañana Sin haber razones Es que eso es lo más triste Solo porque Uno a veces es fuerte Y le anda Le pisa como Los callos Digo yo A la gente Que le compete Las ayudas a las víctimas Entonces No veo razones ¿Por qué nos persiguen? Si nosotros no le hacemos mal a nadie Exigimos Que es algo Normal De ese país Creo que es libre De exigir Ella decía que uno De los grandes flagelos En nuestro país Es eso El desplazamiento De muchas personas Que infortunadamente Tienen que salir de sus tierras Y llegar a un mundo Totalmente diferente A una ciudad Que desconocen Totalmente Empezar una vida Y abandonar La que tenían ¿Cómo desde El trabajo Que vienen desarrollando Por los derechos humanos Ustedes Hacen que las víctimas Entiendan Que tienen que dejar De pronto El papel de víctima Para dar una continuación A su vida O sea Es No quedarse En la situación violenta Que les ocurrió Sino tener que superarlo Bueno Mira No es tan fácil Porque Empezando porque El número de víctimas Es muy grande Y porque Para que ellos puedan Dar un avance Tienen que tener Un acompañamiento psicosocial Y eso La mayoría No lo ha tenido ¿Cierto? No hay La suficiente ¿De 10 uno O de 10 ninguno? Si acaso la mitad De 10 medio Entonces es muy complejo En esta zona del país Además Donde el número De víctimas Es muy grande Poder Digamos Decir que Ellos tienen que dejar Un lado Además El derecho Es victimizante Se podría Cambiar Por otros Ejercicios Más proactivos Si hubiesen Con las condiciones Pero tampoco Hay las condiciones Entonces no hay Condiciones económicas Ellos llegan Abruptamente A comunidades Donde son muy agrestes Donde hay Unos hechos De violencia Mucho más grandes Entonces No es tan fácil Dar el paso Y se quedan Digamos En el En el ejercicio De víctimas Porque Desde todos Los espacios Que ellos convergen Terminan Victimizándolos Más Donde viven Donde llegan A vivir Las ayudas Económicas Que no les llegan A veces El hecho De De quedarse Digamos En su calidad De De asistencialismo Porque no les consiguen Un laburo Sino más bien Ellos tienen que pedir Y pedir Entonces Por eso no es tan fácil Que puedan dar Digamos Como el salto A una recuperación Completa Claro Para ti El trato A la víctima Cuando ustedes Hablan dentro De este consultorio Jurídico De la universidad Cuando ustedes Hablan del trato A la víctima ¿Cómo se basan? ¿Cuál sería Pues la directriz Y el inicio? Desde la universidad De Pamplona El consultorio jurídico Villa Rosario En compañía De la directora Mónica Barbanti Hemos hecho el trabajo Con un grupo especializado Somos jóvenes Que nos hace la labor De poder llegar A esos territorios Donde muchas veces No han llegado A la misma unidad Y es el territorio Donde nosotros Acompañamos este proceso Hemos estado En este proceso Porque es la parte social Que tenemos que llegar Hemos estado Solamente las víctimas No quieren simplemente pedir Hay víctimas Que quieren ser escuchadas Quieren que por lo menos Las oigan Que es lo que ha pasado Y eso hacemos nosotros Hemos mezclado La parte jurídica Con una parte social Llegando al territorio No tenemos que llegar Es que no es quedándonos En la ciudad Que vamos a solucionar las cosas Hay que llegar A donde están ellos Escucharlos Simplemente con oírlos Para ellos muchas veces Es suficiente Claro A veces no tienen Quien los oiga Y eso es lo que quieren hacerlo Y nosotros estamos para eso Y hemos estado acompañando Este proceso En todos los municipios Que hemos podido llegar Desde ese ámbito jurídico ¿Ustedes creen que Logran de alguna manera Poder ayudar a las víctimas? Hemos Por sorpresa O de pronto encuentran Como mucha puerta cerrada No, no Cuando llegamos a unos municipios Somos la esperanza Nosotros somos la esperanza De mucha gente Somos Esa persona que los va a oír Y tienen la fe La certeza Que nosotros podemos Y hemos logrado Nosotros hemos logrado Cosas De pronto que Que no se han logrado En el instante Que tienen que lograrse ¿Sí? Y nosotros hemos podido llegar A romper con esas cadenas Que han habido Y seguir avanzando Avanzando para que se pueda construir Esa paz con justicia social Que es tan importante Porque es que es de ahí Donde tienen que partir No es simplemente mirar El tema Más allá De lo jurídico Si no es el tema social Y que ha pasado Con esas personas Y nosotros jurídicamente Hemos cumplido Hemos cumplido Tenemos lógicamente barreras Pero estamos avanzando Día a día Corrigiendo esas barreras Día a día Y sobre todo Intentando cada vez más Llegar a donde Nos puedan invitar Y nosotros podamos llegar Es nuestra idea Claro que sí Pues nosotros nos vamos A una pausa comercial Y ya regresamos Con más De qué puedo hacerlo Por la paz Televidentes Ya regresamos Con esos importantes temas Que hacen parte De una sociedad Para poder salir De este conflicto armado Y continuamos Con más De qué puedo hacer Por la paz Hablando de eso De paz precisamente Y de la atención A la víctima directamente Porque la paz Es el derecho Y el derecho a discernir ¿Por qué creen ustedes Que es un derecho? Bueno El derecho a discernir Como Es un derecho De opinión De poder discutir Plantear Los pensamientos Que las personas En las diferentes comunidades La idea que tienen De justicia social Los estudiantes Las mujeres Los campesinos La gente que ha vivido La guerra Entonces Afortunadamente Hay lugares O hay espacios Donde se puede discutir eso Donde se puede discernir Donde se puede plantear Y poner los puntos de vista Pero también Hay muchos espacios Donde la gente No lo puede hacer Lo que decía ahora El compañero Gacha Y es Cómo las víctimas Se sienten cómodas Con las organizaciones sociales Para poder contar Y decir lo que les pasó Sin temor O cómo llegan Los estudiantes Desde los diferentes Programas Que permiten El acercamiento A las víctimas Y pueden contar Y hablar de ello Pero no se sienten Seguir formando Y podemos Seguir formando Corregir Esos errores Que se han cometido Y que lógicamente Tenemos que avanzar Alrededor de esas controversias Que se puede En general Se puede llegar A construir algo Muy importante Y que puede ser Ese Y obviamente En ese momento Estamos hablando De la paz Y que va A hacer una firma Entre el Estado Y un grupo insurgente Pero realmente Después de esa firma Es que vienen muchas cosas Es allí Donde se tiene que mantener El gobierno nacional Por darle dignidades A víctimas Por respetarlas Por darles las oportunidades Porque se ha convertido Que la víctima Llega acá Es a convertirse En un vendedor ambulante Porque no tiene Una oportunidad laboral No pueden ingresar Sus hijos Al colegio Y a las universidades Porque no tienen La oportunidad Y es allí Como realmente Donde radica la paz ¿No? Darles oportunidad social Emocional Educativa Económica A los víctimas Claro Mira Es que El ejercicio De la firma De los acuerdos De paz Es un acto Simbólico Digámoslo así Pero lo que tiene En su haber Y lo que va más allá Es el tema De la justicia social Que eso Todo el mundo habla De justicia social Y eso como se come Eso tiene que ver Con la política pública ¿Cierto? Eso tiene que ver Con el acceso A la educación A la salud Eso tiene que ver Con el acceso A participar ¿Cierto? A estar en las elecciones A poder Dirigir Unas Unas comunidades O unos municipios O unos departamentos O el país Y eso Tenemos que discutirlo Para que no tenga Un mal manejo ¿Cierto? Para que todos tengan La oportunidad De estar allí Y para que Desde el ejercicio De lo que Digamos Profundiza la paz Es la participación La calidad De vida El acceso A los derechos Y El discernir Como decíamos Hace rato El poder Hablar Sin que nos matemos Realmente Eso es lo que ocurre Vamos a continuar Con la historia De Yahaira Mora Esa mujer Que pese a ser víctima Pues sigue adelante Con su vida Y se ha convertido También en una guía Para sus habitantes Que viven cerca A mí me hace servir Y me gusta servir Dios me mandó a esto Pero la verdad Yo invito a las mujeres Que tengan esta vocación De servir Que nos duela El mal ajeno Y que de verdad Lo que le han hecho A nuestras víctimas Al menos le llevemos Un mensaje Es muy bonito Yo hacía unas visitas Cuando yo trabajaba Hace dos años Acá A unos barrios Muy vulnerables Y nos decían Nos decían Las abuelas Solo con usted Venirme Con hablar conmigo Media hora Me llena Yo soy una persona Muy neutral Yo nunca he hecho parte De cosas raras Siempre he sido Muy correcta Y muy directa En mis cosas Y lo que siento Se lo digo a otro Y creo que eso Me ha traído problemas Pero a la vez no Porque por lo menos Yo he enfrentado cosas En la vida Cuando yo vine En el 99 Yo retorné a La Gabarra Y enfrenté a los paramilitares Porque yo no debía nada Yo era una simple comerciante Allá Pero ya no había nada Mis clientes Me los habían matado El que no se había ido Mi negocio cayó Se perdió todo Y hoy en día Pues yo aquí le peleo a la unidad Si yo hubiese estado Yo tenía 23 años Hoy en día ya Han pasado 17 años ¿Cuánto hubiera superado yo allá? No tuviera mis hijos Que vivir miseria Tuviéramos otra vida Pero igual Uno tiene que perdonar Porque eso se trata De estar tranquilo Desde el corazón Y vivir en paz Y si esos señores Llegan a Yo es más Si llegan a convivir Yo participaría Y en convivencia No había ningún problema O sea, lo aceptaría Que no hay un proyecto Aquí no hay una empresa Que uno diga Mira, esa es de Trabajan 100 mujeres víctimas Por ejemplo Un proyecto que yo tenía acá Antes de irme Hace dos años Era contar una oficina De empleo Que solo ahí Le dieron empleo a las víctimas Hacer contacto con las empresas Porque es que muchas veces Uno va a una empresa A pedir trabajo Y que le dicen Ay, no, usted es víctima No sé de dónde vendrá Lo discriminan Entonces, tendiendo esa oficina O esa bolsa de empleo Ya saben las empresas Son mujeres víctimas De la violencia O, bueno, mixtas Hagan hombres Porque todos tenemos Pero que sea algo Que se vean logros Yo, ese era un sueño mío Llegar a tener esa oficina Y darle Nosotros los santandereanos Creo que queremos la paz Y no hay que negarlo Porque ver este país en paz Sería lo más lindo Donde todos fuéramos unidos Pero mientras haiga justicia Para mí Y viola nuestros derechos ¿Qué opinan ustedes De las mujeres Que son líderes Que son mujeres Que van adelante Pese a las dificultades Que se les presenta en el camino? Bueno, mira En medio de esta guerra De más de 60 años Nosotras las mujeres Hemos tenido que tener Pues Todo el peso de la guerra Hijos, esposos Amigos Padres Y hemos tenido que salir Y adelante Además Pues también Una estrategia de guerra Fue todo el tema De violación Hacia las mujeres Para dominar O para Condenar A la parte Que se quería afectar Y Es asombroso Como a pesar de ello El nivel El nivel de liderazgo Que ha asumido La mujer Ha sido bastante fuerte Y comprometido Tú vas a cualquier lugar Del país Y encuentras una mujer A pesar de su tragedia Y de su cuestión Manejando y liderando Procesos Es importante Que se siga así Pero también es importante Que el Estado Reconozca el daño Que se le hizo El daño histórico Por no dejarnos Edercer En muchos espacios Pero también El daño histórico Porque la guerra Nos afectó directamente Entonces En esa medida También necesitamos Unos acompañamientos Y un proceso De fortalecimiento Del ejercicio De la mujer lidera ¿Qué opina Susa? Bueno la mujer Creo que se construye Los procesos Y creo que la mujer Es la parte inicial Para poder construir Los procesos A donde hemos llegado Muchas veces Es la mujer La que es promotora De poder asistir Nosotros en el grupo Especializado PCD Y son las mujeres Las que han Hecho estas banderas De lucha Para poder no ser Re-victimizadas nuevamente Y que es a eso Que tenemos que llegar No volver a ser Re-victimizados Y como le decía Tania Esa memoria histórica Que tenemos Alrededor del tema De las mujeres Poder ir muy de la mano ¿Cierto? Y olvidarnos De todo eso Que ha pasado Pero tenerlo Alrededor de poder construir Construir unos enfoques Y unos ejes Que sean Alrededor del tema De avanzar Avanzar para una justicia Bueno nosotros Vamos a continuar Hablando sobre Estos importantes temas Es que la paz Tiene muchas Muchas cosas Muchos subtítulos Muchas cositas que manejar Y obviamente Las mujeres Hacen parte De ese papel fundamental Y que desarrollan Durante Dentro de la sociedad Durante ese proceso Que se está buscando La paz Recuerden que la paz Inicia con cada uno De nosotros Nos vamos a una pausa Y ya regresamos Bueno y continuamos En nuestro programa ¿Qué hacen ustedes Por la paz? Bueno estamos llegando A lugares donde Nos han llegado Estamos llegando A lugares Estamos construyendo Esas herramientas Estamos dando herramientas Estamos acompañando De la mano Esos procesos Creo que eso es lo que Nuestra labor Escuchando Y llevando Esa ley Que para la gente Es tan importante De 1448 Que es tenerla aquí No la estamos llevando Cuando tenemos que llevarla Estamos llevándola Y llevándola Con ese carácter social Que tiene que ser enfocada Eso es lo que estamos enfocando ¿Qué estás haciendo Por la paz? Bueno desde el comité permanente Nosotros construimos estrategias De fortalecimiento A las mujeres Que es una de las banderas Que tenemos De acompañamiento Psicosocial y jurídico Pero también Digamos De Una parte importante Que tiene Es la parte académica Con respecto A toda la formulación De lo que es La paz ¿No? Que es la legislación Como debemos Asumir este proceso Que viene Como las comunidades Deben asumirlo ¿Qué van a hacer Las comunidades Para ser parte De este proceso De paz Directamente Lo que es La pedagogía Para la paz Y desde esa perspectiva Pues Poder fortalecer La incidencia De comunidades Como mujeres LGTBI Niños Jóvenes Adultos Y víctimas En general Claro que sí Estuvimos también Preguntándole a la gente ¿Qué hacen por la paz? Y estas fueron Algunas respuestas Bueno yo pienso Que una de las cosas Que yo como estudiante Puedo hacer Por la paz Es primero Capacitarme En cuanto a los derechos Que tenemos De esa forma Podemos acceder Y reclamar cosas Que nos pertenecen A nosotros Como ciudadanos Como colombianos Sin necesidad De ir a utilizar Métodos como La guerra O la violencia Que son métodos Muy arcaicos Entonces principalmente Es eso Y lo segundo Que puedo hacer Es tolerar más A las personas Y hacer inclusión De esos grupos Que se encuentran Al margen Muchas veces Por la sociedad Incluirlos Y permitir Que tanto Desmovilizados Como personas Que han sufrido Discriminación O que han sufrido Todo el tema De violencia Hagan parte De nuestra sociedad Bueno ya escucharon Ustedes las opiniones De nuestros televidentes Y también Aquellas personas Que hacen parte De nuestra sociedad Que están haciendo Por la paz Y hay que seguir Trabajando por la paz Definitivamente Ya para concluir Creen ustedes Que vamos por buen camino En medio de ese proceso De paz Que se adelanta Con el Estado Por un excelente camino Creo que vamos En un excelente camino Creo que tenemos Que seguir acobijando Seguir blindando Este proceso Y seguir blindando Cada escenario Que se pueda dar Desde lo educativo Desde lo social Y desde las organizaciones De derechos humanos Y que todos nos abanderemos De esta paz Como sociedad social Que tiene que llegar Tania ¿Tú crees que vamos Por buen camino? Claro que vamos Por un buen camino Yo creo que Hay que seguir invitando A las organizaciones Al margen de la ley A la insurgencia Para que se concluya Todo este ejercicio Porque no solamente Es la insurgencia Hay otros Digamos Otros actores armados Que han ayudado A que esto se complejice Entonces hay que invitarnos Desde la reconciliación Desde el ejercicio De participación Del querer aportar Desde el interés De no echarle más fuego A esto Sino por el contrario Atajar todas esas propuestas negativas Y decir No, nosotros todos queremos Y necesitamos Este país Ya no va Un día más Pues De apostarle a la guerra No va Totalmente Entonces sí Sí es armarnos De esos espacios De valentía Y de ejercicio Y de participación Claro Que no vale la pena Ver más madres Sin hijos Más mujeres Sin esposo Más hijos Sin padre A raíz de la violencia Entonces no vale la pena Más economía destruida Más campos destruidos La imagen de Colombia Por el piso Aquí no ganan Y pierden Aquí la que gana La guerra Esa es la conclusión Que tienen Los violentos Como siempre A ustedes Gracias Sergio Tania Por estar con nosotros Acá En que puedo hacer Por la paz Bueno A ustedes televidentes También mil gracias Como siempre Por hacer parte De estas emisiones Los invito Para que sigan Con toda la programación Que les tiene preparada La Televisión Regional del Oriente Nos vemos En una próxima oportunidad El anterior Pro